Y bueno, vinimos antes de las 9 y la gente respondiendo, el barrio temprano ya estaban acá, estamos controlando la glicemia, la presión arterial y trajimos ropa para regalar, zapatos también dentro de lo que estamos recaudando, las donaciones de la gente, como siempre nosotros devolvemos a la sociedad. Realmente un éxito en esta zona de donde ya hemos estado, es el segundo año que estamos en esta ronda de los centros de barrio, uno cada mes hasta llegar a noviembre, que vamos a hacer la reunión principal en el centro de la ciudad. Y bueno, ya estamos casi llegando a los 30, creo que ya debemos de haber pasado ahora las 30 personas controladas. Bueno, agradecemos a los centros de barrio que nos abren las puertas, al servicio social de la intendencia que nos presta la enfermera y hace también que nos proporcionan materiales y están junto a nosotros. ¿Quién integra en el equipo esta mañana aquí de Los Leones o por supuesto a la profesional? Bueno, Cintia Chinepi es la enfermera, tenemos a César Pérez, Nelda Coitiño, María Celir González que está ahí en el teléfono prestando en el tema de la parte de ortopedia y bueno, quien les habla, Norma Galicia. ¿Nos imaginamos que alguna presión habrá salido un poco alta tomando en cuenta las bajas temperaturas? Muy poca, nos hemos pasado de 15 y nos sorprendió una señora de 81 años que estuvo, tenía 12 de presión y 0,98 la glicemia. Le pedimos la receta pero no nos quiso dar. Bueno, sinceramente pensé que había venta de ropa pero no, por eso es que Roy Alves me miraba raro, el camarógrafo aquí de Canal 7, así que la gente viene a controlarse y se puede llevar una prenda. Puede llevar lo que necesiten, lo que está ahí es todo para regalar. Pueden ver que son donaciones que la gente nos hace y nosotros aprovechamos las venidas a los centros de barrio, aprovechando que hace frío y bueno, la gente se puede llevar lo que necesita. Norma, aprovechando lo que es esta instancia, ¿próximamente dónde estarán efectuando pesquisas para que las personas se vayan preparando? La próxima, sería la primera semana de septiembre, vamos a confirmar bien la fecha, centro de barrio número 6 del barrio Montevideo. ¿Y patitas calientes? En octubre, el centro de barrio número 7, allá en Los Molles, y en noviembre terminamos el ciclo del año, puede ser, no sé todavía si va a ser en el Parque Rodó, como lo he hecho últimamente, o en el Cluta Cuarembó. Va a depender un poco del tiempo, del clima, cómo se presente. Y para finalizar, ¿patitas calientes cómo va? Patitas calientes impecables, impecables. Seguimos por todo el mes de agosto y bueno, ha respondido bien la gente. En zapatos, botas, medias, chava este... ¿Algunos artículos ya repartieron? Sí, 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 ya hemos entregado, hoy trajimos algo de zapatos de adultos para entregar acá, y bueno, la semana que viene pienso que estaremos por el barrio Echeverry.